Es un honor poder recibir a uno de los principales referentes del software libre a nivel mundial y en este caso forma parte de las acciones que viene realizando la universidad en el marco del plan de fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación específicamente en una de sus líneas que es la movilización y el uso del software libre. En este sentido la Facultad de Ciencias Económicas posee un proyecto de movilización del uso del software libre en el marco del cual se han hecho cargo de la organización de esta charla en la cual la Secretaría de Extensión y la Municipalidad de Río Cuarto están colaborando y forma parte de las acciones que también estamos acompañando con la liberación de software como en el caso de Evelia, los cursos de formación o docente que ya lleva más de 300 personas capacitadas en el uso del software libre tratando de que de a poco continuemos con el proceso de adopción del software libre para docencia, investigación, extensión y gestión universitaria. ¿Cuál es la situación actual del fortalecimiento del software libre, de su difusión, de dar a conocer de qué se trata? Bueno, fundamentalmente y uno de los ejes en lo que seguramente va a hacer hincapié Richard Stallman es la necesidad de conocer cómo está construido el software que hoy en día prácticamente está presente en todas nuestras vidas a través de los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras y las redes para saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen y la idea del software libre además es la posibilidad de poder compartir ese software para crear nuevo, mejorarlo, adaptarlo a las necesidades de cada contexto institucional o de quien lo quiera usar, pero fundamentalmente hoy en día sobre lo que va a regir la charla es sobre el control que se está estableciendo a través del software de las personas.